Y esta noche no se detiene porque las noches son geniales. Recuerde que usted puede hacer contacto con nosotros y seguir participando en la encuesta redes de la noche. Faseli, háblame de los comentarios de la gente, qué dice la gente y háblame del nuevo Facebook. Nosotros continuamos con las noches son geniales y en este momento debo invitarte a la fiesta del año. Hoy es el tercer aniversario de RayomusicRD.com, que será este 29 de junio en Energy Club de la Venezuela. Allí contarás con la participación del musicólogo, Disson Watts, Josa In The House, El Versículo, Confusión y Volver, y muchísimos más. No te puedes perder este gran evento porque además es el cumpleaños de Raimundo Rodríguez, el tercer aniversario de RayomusicRD.com. Y recordarte que nuestra encuesta redes está publicada en nuestro Facebook. Si tú quieres opinar, solo tienes que entrar a Facebook, las noches son geniales y en las noches son geniales, fam. Nuestra encuesta redes de la noche de hoy es ¿Quién crees tú que tiene la razón en el conflicto del PRD?